Eso es mi gente Así está San Francisco de Macoriza en este momento mi gente Observen, observen hacia allá, observen hacia allá Miren cómo está acá, aquí está Macoriza Cuatro años más después hablamos Observen mi gente, cómo está esto aquí Esta es la Duarte Venimos por la de Lorbe Y ahora vamos a la Duarte A la Duarte de San Francisco de Macoriza Miren mi gente, miren, miren, observen, observen Observen cómo está San Francisco de Macoriza En el día de hoy, miren, observen, observen Celebrando el triunfo de los días Celebrando el triunfo de los días Observen mi gente, mi gente de la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos y otros estados Llevando a ustedes esta firma especial De lo que está celebrando San Francisco de Macoriza Observen mi gente ¡Vamos! 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 Desde el canal Rechaz De acuerdo Dale Ale Si, el voto tuyo Y a Open Número once Número uno Les señores te mandaron un mensaje Miren, miren, observen A ver así está San Francisco de Macorís mi gente así está San Francisco de Macorís en el día de hoy abarrotado de personas, la calle llena así está San Francisco de Macorís en este momento mi gente San Francisco celebrando San Francisco celebrando mi gente ese es el pan oiga mi gente 4 baños más mi celebrando aquí está San Francisco de Macorís aquí está San Francisco de Macorís y aquí está San Francisco de Macorís y aquí está San Francisco de Macorís miren mi gente miren mi gente ahí lleva la encobita eso es eso es miren la cámara lo tenemos heridos y están antígenos en mayo lo acabamos de matar lo celebramos en mayo ¡oyan mi gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Es ready que estamos! ¡Eso es! ¡En caravana, en caravana entonces! ¡Estamos ready! ¡Ahora sí ya barrió con todo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Así está la Avenida Libertad con Duarte, mi gente. Observen, la Avenida Libertad con Duarte. Cruzando la Avenida Libertad y siguiendo a Duarte hacia abajo. Bueno, yo me quedo aquí. Ven. ¡Ay, yo me cansé! Ok.